A ver, diga, engrandecido sea Jehová. Repita, engrandecido sea Jehová. Nos ponemos de pie. Aleluya. ¿Es grande Dios o no? Y con Dios no se juega, ¿verdad? Y nadie puede burlarse de Dios. De eso vamos a hablar hoy día. Amén. Aleluya. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 15, versículo 19 en adelante. Dos versículos vamos a leer. San Mateo capítulo 15, capítulo 15, versículos 19 y 20. Aleluya. Busque la cita bíblica. No tiene Biblia, va a oír ya. Va a oír atentamente. La Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Lo que puedan ponerse de pie lo hacen. Si usted no puede ponerse de pie por alguna enfermedad, gloria al Señor bueno. Pero vamos a orar para que Dios le sane el día de hoy. Amén. Tenga confianza. Esté atento porque esta palabra es medicina para el cuerpo. ¿Quiere medicina para su cuerpo o no? ¿Sí? ¿Quiere medicina para su alma? Este es más eficaz que el paracetamol, que ibuprofeno, etcétera. Tanta medicina que hay. Esta palabra es más eficaz. Amén. Le sana a su cuerpo. Le sana de cualquier enfermedad. Es mejor que cualquier antibiótico. Aleluya. A su nombre. Por eso va a estar atento ya. Para que esta palabra sea medicina para su cuerpo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. San Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Levante su mano para el Señor Jesús. Oramos. Día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos. Aleluya, 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 aleluya. Soberano Dios de Israel. Eres grande y poderoso, Dios mío. Varón de guerra. Te adoramos en espíritu y en verdad. Háblanos, Señor, en esta mañana. Aleluya. Confirma tu palabra. Que no regrese vacía, mi Dios. Ayúdanos, enséñanos a predicar. Confirma tu palabra y reprende a los demonios. Destruye las obras de Satanás. Destruye las obras del diablo. En el nombre de Cristo te ato. De hecho, fuera. Sal, demonios de confusión. Sal, espíritu de falso profeta. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Señor, aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Sí? A ver, los que están contentos, levante la mano derecha y diga, gloria a Dios. Más o menos, más o menos. Amén. Aleluya. Aquí estamos en esta mañana por la misericordia de Dios. Para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Así dice el Señor Jesucristo. Amén. Y esté atento porque esta palabra, aleluya, le da libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Amén. Y esta palabra es medicina. De repente usted hace un momento escuchó y dijo, qué raro que esta palabra sea medicina. Tiene su Biblia, compruebe. En Proverbios capítulo 4. De repente hay visitantes acá y escucharon eso. ¿La palabra de Dios es medicina? Sí, es medicina. Proverbios capítulo 4. Versículo 20 en adelante. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aleluya. ¿Se da cuenta o no? Si alguno habla, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Mire con qué amor nos trata Dios. Hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levante la mano. A ver, los hijos de Dios, levante la mano. Hijo mío. Hijos de Dios son los que han aceptado a Cristo. Los que han confesado a Jesús como su Salvador. ¿Ya? Porque hay mucha gente que tiene la idea equivocada de que todos son hijos de Dios. No. El hijo de Dios es el que ha confesado a Cristo como su Salvador. El que lo ha recibido en su corazón. Eso, ese es el hijo de Dios. Esa es la hija de Dios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Ponle bastante atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Escucha. Escucha atentamente. Aleluya. ¿Qué más? No se aparten de tus ojos. ¿Tienes Biblia? No se aparten de tus ojos lo que estás meditando. ¿Qué más? Guárdalas en medio de tu corazón. Que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Aleluya. A su nombre. ¿Qué más? Porque son vida a los que la hallan. Esta palabra es viva y da vida. Nos da vida. ¿Qué más? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué maravilla, ¿verdad? Esta palabra es medicina para el cuerpo y también medicina para el alma. Esta palabra es medicina para el cáncer, es medicina para el SIDA, es medicina para hacer caminar a los paralíticos, es medicina para la diabetes, para la canguerena, etcétera. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Es medicina para todo su cuerpo. Aleluya. A su nombre. En San Mateo, en San Mateo, aquí comienza en el versículo 1, dice, lo que contamina al hombre. Amén. Lo que contamina al hombre. Lo que dice San Mateo, capítulo 15, también está escrito en el libro de Marcos, capítulo 7, en el versículo 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Aleluya. Ahí aparecen fariseos y escribas. Amén. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una secta muy estricta con la ley. Amén. ¿Quiénes eran los escribas? Los que escribían la ley. Y muchos de los escribas eran fariseos. Gloria al Señor. A su nombre. Y los condenaban a los discípulos de Cristo. Ustedes son unos pecadores. Ustedes son pecadores. Porque no se lavan las manos antes de comer el pan. Aleluya. A su nombre. Se da cuenta que hay gente que te condena por cosas que no es así. Muchos condenan a esta iglesia porque se pasa en la radio que tenemos, se pasa a la música mundana. Y nos condenan pecadores. Aleluya. A su nombre. Es una música del mundo. Aquí no decimos que esa música es de Dios. En la cadena radiovisión pasamos música mundana, que es para los católicos y el que quiere escuchar. Y también hay un espacio del programa La Voz de Salvación, que se separa, ¿sí o no? Aleluya. Y hay varios motivos por qué se pone esa música. Amén. Uno de esos motivos es que el dial que nos da el Ministerio de Transportes es un dial comercial. Y hay que poner no solamente una programación, sino nos piden varias programaciones. Amén. Si ponemos solo La Voz de Salvación, entonces estaríamos incumpliendo con el MTC. Nos podrían poner una sanción. ¿Está entendiendo? Otra de las razones. Esa música mundana es como un muy muy para pescar. Si usted se va a pescar, no va a lanzar el anzuelo solo. Tiene que ponerle algo, alguna comidita, ¿sí o no? Para que el pez coma y lo atrape y lo lleve, ¿sí o no? Aleluya. A su nombre. Y eso es lo que se hace. Pero la música, esa es música mundana, no es música cristiana, es del mundo. Amén. Y mayormente a los católicos les gusta escuchar ese tipo de música. Si ponemos todo el día programa evangélico, algunos no van a escuchar. Muchos católicos no van a escuchar. Y el Señor ama a los católicos. En una oportunidad el pastor Córdoba, como había murmuraciones, sacó ese programa del mundo. Esa música mundana. Pero hubo una revelación y le dijo, no, deja ahí. Porque eso es como un muy muy para atraer a los católicos. Si tú sacas esa música, no van a llegar católicos. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Y bueno, se puso nuevamente esa música que es del mundo. Cuando, repito, eso no es de Dios, es música mundana. Amén. Porque no podemos mezclar lo del mundo con lo de Dios. Gloria al Señor. Mundano es, por ejemplo, que a la música mundana le ponen letra cristiana y la venden como la alabanza. Eso sí no se hace. Amén. Por ejemplo, al ritmo de salsa, por decir, le ponen letra cristiana y la venden como alabanza a Dios. Eso no es así. O al guayno, que es un ritmo mundano, le ponen letra cristiana y la venden como si fuera alabanza para Dios. Eso no es correcto. Porque no puede mezclar lo caliente con lo frío. Sí puede mezclarlo, pero mezcla lo caliente con lo frío. ¿Qué sale? Tibio. Y al tibio, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. Gloria al Señor. Entonces, no se puede mezclar lo de Dios con lo del mundo. Pero en la programación de la radio no se mezcla. Lo del mundo es del mundo. Y se separa, luego entra el programa La Voz de Salvación, que es un programa de Dios en el aire. Amén. Aleluya. A su nombre. A los discípulos de Cristo los señalaban. Pecadores. Se están yendo a la condenación. Los condenaban. ¿Por qué? Porque se sentaban a la mesa y no se lavaban las manos para comer el pan. Aleluya. Para los fariseos, sentarse a la mesa sin lavarse las manos era un pecado tremendo. Según ellos, se volvían inmundos. Gloria al Señor. ¿Qué dice Cristo? En el versículo. Aleluya. Vamos a San Mateo ahora. San Mateo, capítulo 15. En el versículo 3. Respondiendo, Él les dijo. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Está escuchando o no? Está en paralelo. San Mateo, capítulo 15. Y San Marcos, capítulo 7. Están hablando lo mismo. Dice. Leo una vez más San Marcos. Para que entienda. Aquí está un poco más detallado. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. Como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas. Aquí le preguntan a Cristo. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aleluya. A su nombre. Respondiendo, el Señor le dice. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Ha escuchado o no? El Señor le dice en su cara. Hipócritas. Amén. Hipócritas. Bien está escrito. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay mucha gente que honra a Dios de labios, pero su corazón está lejos. En su corazón hay malos pensamientos. En su corazón hay adulterios, fornicaciones, blasfemias, envidias, contiendas, celos. Aleluya. Y eso sí es pecado. Aleluya. A su nombre. El Señor le dice. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que leímos en San Mateo, capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos. Eso sale del corazón. Lo que está en nuestro corazón sale por nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Como dicen por ahí algunos, dime lo que hablas y te diré quién eres. Ahora nos hacemos un examen. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando la palabra de Dios? ¿Estamos hablando conforme a la Biblia? ¿O qué estamos hablando? ¿Estamos hablando palabras corrompidas? Gloria al Señor. ¿Estamos hablando de nuestro prójimo? ¿Estamos teniendo malas conversaciones? Y la Biblia dice. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aleluya. A su nombre. Amén. ¿Está escuchando o no? Amén. De la abundancia del corazón habla la boca. En la boca está la vida y está la muerte. Específicamente en la lengua. La lengua que está en la boca. Proverbio 18.21. ¿Alguien quiere leerlo o no? A ver un micro por ahí. Para que participen los visitantes y hermanos. Proverbio 18.21. Ahí vas a leer. Que en la lengua está el poder de la vida y está el poder de la muerte. La lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Aleluya. Proverbios. ¿Qué le dije? ¿Alguien se acuerda o no? Proverbios 18.21. Capítulo 18. Versículo 21. A ver, ¿quién lo lee? ¿Un hermano o una hermana? A ver, levante la mano. Ahora vamos a ver si el colaborador se desenvuelve. Aleluya. Por ahí está levantando varios la mano. Pero se va ya bueno. ¿Qué dice? Gloria a Dios. Proverbios capítulo 18. Versículo 21. Dice la palabra. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. Amén. ¿Ha escuchado o no? ¿Cuántos escucharon? Digan amén, Señor Jesús. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Amén. ¿Qué tan poderosa es la lengua, pastor? Sí. Amén. Le dije, la lengua es un pequeño miembro, pero se jacta de grandes cosas. Con la lengua, con la boca podemos bendecir y podemos maldecir. ¿Está escuchando o no? Con la lengua, con la boca podemos cometer un pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Cuál es? La blasfemia. Amén. Cuando alguien contradice a la palabra de Dios, está contradiciendo al Espíritu Santo. Y está cometiendo el pecado de blasfemia. Gloria al Señor. A su nombre. Por eso el predicador dice, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Amén. No te des prisa a pecar con tu boca. ¿Qué más? Aleluya. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla, es contado como sabio. Gloria al Señor. ¿Ha escuchado o no? Pastor, ¿dónde está? Proverbios. Ahí está. Capítulo 17. En el versículo 27, 28. Ahí lo puede leer para que compruebe. Dice. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla, es contado por sabio. Amén. Necio. Pero cuando lo reprenden, cuando lo exhortan, calla, cierra su boca, no contradice. Aleluya. Porque hay muchos necios que cuando se les exhorta, cuando se les trata de corregir, abren su boca y contradicen. Peligroso. Aún el necio cuando calla, es contado como sabio. A veces somos necios. Sabemos que no debemos hacer esto y lo hacemos. Amén. Somos necios. Pero cuando ese necio, alguien lo exhorta con la palabra, lo corrige. Ese necio cierra su boca, es contado como sabio. Pero si es necio y cuando se le corrige, Madín abre su boca y comienza a contradecir, comienza a contradecir, ese no va a ser contado con lo sabio. Aleluya. ¿Está entendiendo o no? ¿Cuántos entienden? Levante la mano. En la lengua está la vida y está la muerte. Con tu lengua te puedes matar. ¿Qué pastor? ¿Con mi lengua me puedo matar? Sí. Hay gente que con su lengua ha tomado el nombre de Dios en vano y se ha matado. Hay gente que con su lengua se ha burlado de Dios y ha terminado mal. ¿Ha escuchado o no? El año pasado, en fines de diciembre, un diputado turco, su nombre es Hassan Bigmes, un diputado turco, estaba dando, gloria al Señor, un discurso y hablando mal de Israel. Porque Israel está en pleito con Hamas, ahí en Medio Oriente. Y este diputado turco que abraza la religión del Islam, gloria al Señor, comenzó a hablar mal de Israel. Y hablar mal de Israel es hablar mal de Dios. Porque Israel es el pueblo de Dios. Y comenzó a despotricar de Israel. Y termina el discurso diciendo, maldito sea Israel. Gloria al Señor, a su nombre. Sí, aleluya. Dice, Israel sufrirá la ira de Alá. Con ese discurso termina. Israel sufrirá la ira de Alá. Cuando dijo así, le vino un paro cardíaco y cayó fulminado, cayó muerto. Gloria al Señor. ¿Casualidad? No. Dios no puede ser burlado, su pueblo tampoco. Te metes con Israel, te metes con Dios. Dios, Israel va a sufrir la ira de Alá. ¿Quién es Alá? Su Dios de ellos. Eso es lo que dicen, no hay más Dios que Alá y su profeta Mahoma. Por si acaso, Alá no es Jehová. Alá es el Dios de los musulmanes. Aleluya. Y Mahoma es su profeta. Nuestro Dios se llama Jehová. El profeta de profetas es Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él ha venido al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. ¿Y cómo terminó? Él mismo se condenó con su boca. En la lengua está la vida y está la muerte. Maldito sea Israel, dijo. Israel va a sufrir la ira de Alá. ¿Y quién sufrió la ira de Dios? Ese mismo momento, el diputado cayó fulminado, un paro cardíaco, y a las horas murió. Terminó mal. ¿Dónde cree que va esa persona? Su cuerpo se va al sepulcro, pero su alma se va, ¿a dónde? A la condenación eterna. Aleluya. A su nombre. No se burle de Dios, oyentes y presentes. Con Dios no se juega. Ahora, ¿se acuerda usted del Titanic? De repente, muchos de acá saben, un barco, una embarcación grande que se construyó en los años 1915, por ahí. Amén. Cuando el ingeniero que lo había construido, Tomás Andrius, en una entrevista, le dice, ¿qué tan seguro es el Titanic? Le preguntan. Y el ingeniero, soberbio, le dice, ni Dios puede hundir el Titanic. ¿Se acuerda o no? Aleluya. A su nombre. Ni Dios puede hundir el Titanic. Toma el nombre de Dios en vano. Y con lo que él habla, con ese se condena. En la lengua está la vida y está la muerte. Él mismo ahí se mató. ¿Por qué? Porque pasaron unos días, el Titanic salió por primera vez. Gloria al Señor. ¿Y qué pasó con el Titanic? Se hundió, se murió un montón de gente. Y ese hombre que habló así, también se murió. Mire cómo termina. Porque en la lengua está la vida y está la muerte. Gloria al Señor. Y así hay un montón de personas que han tomado el nombre de Dios. Ellos mismos se han matado con su lengua, con hablar cosas que no convienen. También en Brasil, en el año 85, por ahí, había elecciones presidenciales. Amén. Y un, ¿cómo se llama este personaje? Tancredo Neves. Este personaje estaba candidateando. Y en un discurso ante una multitud dijo, Si obtengo más de 500 mil votos, ni Dios va a interceder para que yo no sea presidente. Aleluya. A su nombre. Y lo toma el nombre de Dios. Si obtengo más de 500 mil votos, ni Dios va a interceder para que yo no sea presidente, dijo. Aleluya. Ni Dios va a impedir que yo sea presidente, dijo. Esas fueron las palabras. Si yo tengo más de 500 mil votos, ni Dios va a impedir que yo sea presidente. Fueron las elecciones. Él ganó, por si acaso, ganó las elecciones. Un día antes de ser proclamado presidente, se enfermó y se murió. Aleluya. Se murió. ¿Se da cuenta? Con su lengua se condenó. Y así hay muchos casos. Mucha gente ha tratado de burlarse de Dios hablando cosas que no convienen. Y ellos mismos se han condenado. Porque en la lengua está la vida y está la muerte. Ahí está Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. ¿Se acuerda lo que dijo o no? ¿Cómo maldijo a Israel? Maldigo a Israel desde lo profundo de mis vísceras. Maldito el estado de Israel. Aleluya. Qué terrible. Le cayó un cáncer en las vísceras. Y lamentablemente se murió. ¿Dónde cree que va esa gente? Porque con Dios no se burla o con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare eso, segará. Gloria al Señor. A su nombre. Y a Dios. ¿Quién vive? Vivo. Hay gente que se burla de Dios. Y vienen los juicios. El año pasado me acuerdo que en Brasil siempre hay un carnaval en Río de Janeiro. Y significaron al diablo y al Señor Jesús. Y como el diablo le golpeaba al Señor Jesús y lo arrastraba y lo pateaba y hacían mofa, burla de eso. Pasó eso y al siguiente día una tempestad. Vinieron inundaciones. Vinieron castigos. Porque nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Y todo lo que el hombre sembrare eso, segará. Porque en la lengua está la vida y está la muerte. Recientemente, el mes pasado, que es el mes del orgullo gay. ¿Ha escuchado eso o no? Y el mes pasado esos homosexuales salen por las calles y se sienten orgullosos de ser impíos. Orgullosos de ser hijos del diablo. Orgullosos de ser pecadores. ¡Qué terrible! A su nombre. Pastor, ¿pero qué está hablando? El homosexualismo, Dios lo condena. Nosotros no estamos en contra de la persona. Estamos en contra del pecado. Al hombre le amamos y le reprendemos su pecado. Y le decimos, los afeminados no entran al reino de los cielos. No te echarás con varón como con mujer. Porque es abominación a Jehová cualquiera que esto hace. Eso dice la Biblia. Amén. Ahora por predicar esto, hay países donde pastores están presos. Sí, sin irnos tan lejos. En Canadá hay pastores presos. En Canadá hay pastores presos por predicar que el homosexualismo es pecado. Amén. El homosexualismo es pecado. El lesbianismo es pecado. Dios ha creado hombres y mujeres. Dios no ha creado homosexuales. Si el homosexual no se arrepiente, lamentablemente se va a la condenación eterna. No va a heredar el reino de Dios. Pero no le cerramos la puerta a los homosexuales. Si hay algún homosexual o lesbiana que nos está escuchando, Cristo le ama. Abandone ese pecado vergonzoso. Venga Cristo. Él te va a cambiar, te va a transformar. ¿Cuánto lo cree? Dí a gloria a Dios. Porque para Dios todo es posible, ¿sí o no? Es terrible. Hace poco, nada más en México, en esa marcha del orgullo gay, significaron una cruz. Y salió un homosexual vestido así como si fuera Cristo, crucificado. Y le pusieron un título, el Cristo gay. Y mire hasta dónde es de atrevida la ignorancia, hasta dónde son de irrespetuosos esas personas. Y le significaron a Jesucristo como si Cristo hubiera sido homosexual. Y pusieron un título, el Cristo gay. Se burlaron de la fe de muchos. Pasó unas horas y se abrió en México como 15 kilómetros. Los científicos no entienden por qué se abrió la tierra. Se ha abierto como 15 kilómetros, una anchura como de 6 metros y una profundidad como de 15 metros. Son señales que Dios permite. Amén. Son señales por burlarse de las cosas del Dios Altísimo. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¡Vivo! Acuérdese, ¿qué decías? Proverbio 18, 21, ¿se acuerda o no? ¿Qué dice Proverbio 18, 21? A ver, repítalo conmigo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. No se olvide, ¿ya? A ver, repítalo. Tiene Biblia, repítalo. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. No se olvide. Tenga cuidado y tengamos cuidado con lo que hablamos. Amén. El salmista, que era conforme al corazón de Dios, él dice, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Él sabía. En Salmos, capítulo 39. A ver, ¿qué dice acá? Salmos, capítulo 39, versículo 1. ¿Alguien quiere leerlo? A ver, una hermana. Lleva a colaborador a una hermana. A ver, acá paseate por las hermanas para que lean. Salmos, capítulo 39, versículo 1. A ver, ¿qué dice? Aleluya. ¿Alguien le encontró? Levante la mano. A ver, ¿qué tal maneja la espada? ¿Algún visitante de repente quiere participar? A ver, acércate, acércate por ahí. Aleluya. Ahí está la hermana. Salmos, capítulo 39, versículo 1. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice en Salmos 39, 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Amén. ¿Así está escrito o no? Amén. Yo dije, dice David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Amén. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Con el impío no se contiende. Amén. Nosotros no estamos para contender con nadie. La palabra de Dios no es para contender. Amén. Y además, los hijos de Dios no somos contenciosos. Los siervos de Dios no son contenciosos, sino amables para con todos. Actos para enseñar. ¿Verdad? Así está escrito. Gloria al Señor. Atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Tranquilo. Si alguien le viene a hacer contienda, usted tranquilo. No entre en eso. Gloria al Señor. Usted lance una palabra, diga lo que dice la Biblia, y retírese. No entre en contiendas. Porque en la boca, en la lengua, está la vida y está la muerte. No se olvide, ¿ah? Porque en la lengua está la vida y está la muerte. De la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. A su nombre. Porque hay gente que tiene una lengua, pero qué lengua, como una espada afilada. Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 18.12 o 12.18. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Que sus palabras te dañan, te confunden, te perturban. Que sus palabras te difaman, te calumnian. ¿Está escuchando o no? Y los difamadores y calumniadores no entran al reino de los cielos. Hay hombres que hablan y como si vomitaran llamas de fuego. En el Salmos capítulo, a ver, vamos a ver si la encontramos. Gloria al Señor. 57. Versículo 4. Aleluya. Salmos 57.4. Dice, David, mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas. Y su lengua espada aguda. ¿Ha escuchado o no? Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Hay personas que vomitan llamas. Amén. No es que personas que son como dragones que botan llamas, no. Sino personas que sus palabras es como si vomitaran llamas. Sus palabras son como golpes de espada que te dañan, te perturban. Por eso usted no debe oír a cualquier predicador para que no lo perturbe. Amén. Porque el veneno que mata el alma entra por los oídos. Si usted no tiene una madurez espiritual, no escuche cualquier predicador. Porque te van a perturbar, te van a sacar del camino. Satanás va a venir y va a robar lo que fue sembrado en su corazón. Y no va a perseverar. Aleluya. A su nombre. Hay mucha gente que se perturba. Por ejemplo, le dicen, en estos tiempos ya no hay milagros. Los milagros solamente eran con los apóstoles y con los diáconos de la iglesia primitiva. Los milagros eran exclusivos solamente de los apóstoles. Y en estos tiempos ya no hay milagros. Los que hacen milagros son hacedores de maldad. Y el Señor les va a decir, aleluya, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Tratando de aislar un versículo de la Biblia, interpretarlo a su manera. Toman San Mateo capítulo 7, versículo 21. Eso lo hacen los que no creen en milagros. Aíslan este versículo. Y atento a esto. San Mateo capítulo 7, versículo 21. Escuche. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Te aíslan estos tres versículos y te dicen, mira, los que hacen milagros, el Señor les dice, hacedores de maldad. Mentira. ¿Cristo era hacedor de maldad o hacedor de bien? ¿Cristo oraba por los enfermos y se sanaban o no se sanaban? Y no era hacedor de maldad. ¿Sí o no? ¿Cristo echaba fuera demonios o no? Y no era hacedor de maldad. ¿Y qué dice Cristo? Las obras que yo hago, el que en mí cree también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Está escuchando o no? Entonces, pastor, entonces, ¿por qué? ¿Qué quiere decir acá? Primeramente dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuidado. Amén. Si no, el que hace la voluntad de mi Padre es el que va al reino de los cielos. El que hace la voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios o no? Nuestra santificación. Que nos santifiquemos cuerpo, alma y espíritu. La voluntad del Padre es que aceptes el Evangelio y te arrepientas. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Gloria al Señor. A su nombre. Esa es la voluntad del Padre, que nos santifiquemos cada día. El que es santo, santifíquese más. Amén. El que es santo, santifíquese más. Sé santo, así como yo soy santo, dice Jehová. El pueblo de Dios también tiene que santificarse. Tiene que ser santo. Santo en su manera de hablar, santo en su manera de vivir, santo en su carácter, santo en su manera de vestir. ¿Está escuchando? Aleluya. A su nombre. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué van a decir? Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Profetizar es predicar. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué implica eso? Que mucha gente que esté en el camino de Dios, que de repente fue un ministro quizás, un predicador del Evangelio, pero no perseveró hasta el fin. Cuidado, porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pablo no se sentía seguro. Dice, aún no he llegado al blanco. Aún no he llegado a la meta. Mientras estamos en esta tierra, corremos peligro. Porque hay un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mientras estemos aquí, gloria al Señor, como peregrinos en esta tierra, corremos peligro. Y en la Biblia vemos casos de a un ministro de Dios que no llegaron a la meta, pero sí echaron fuera demonios, sí profetizaron, sí predicaron. Pero el Señor, en el día del juicio le va a decir, apartado de mí, malditos al fuego eterno. Aleluya. A su nombre. Tenemos el caso de Judas. Judas el Iscariote. Judas el ministro de Dios. Amén. Por eso sus oraciones, para que Dios nos ayude. Porque, como le digo, mientras estemos aquí, nadie está seguro. ¿Judas caminaba con Cristo o no caminaba con Cristo? ¿Judas era muy cercano al Señor Jesús, sí o no? Era muy cercano. Era muy cercano al Señor. Pero Judas sustraía de la bolsa. Era un ladrón. Amén. Y el Señor lo sabía. El Señor lo sabía. Pero Él lo dejaba. Porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Con la predicación de Judas, ¿usted cree que cuánta gente no se ha sanado? Mucha gente. Judas echaba fuera demonios también, por si acaso. Judas ponía la mano sobre los enfermos y los enfermos se sanaba. Pero Judas no perseveró hasta el fin. Judas se suicidó. Y los suicidas no entran al reino de los cielos. Se van a la condenación eterna. Y en el día del juicio, Judas va a reclamar. Señor, yo profeticé en tu nombre. Señor, yo hice milagros en tu nombre. Señor, yo fui tu cercano. Yo fui tu amigo. Aleluya. Pero el Señor le va a decir. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ha escuchado o no? A su nombre. Entonces, el hacer milagros no es hacer maldad. Hay que ser, pues, corto de entendimiento para pensar que el hacer milagros es hacer maldad. Porque si Cristo hacía milagros, si Él no hacía maldad. Los milagros no eran exclusivos de Cristo y de los apóstoles, por si acaso. O de la iglesia primitiva. Cristo lo dijo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. San Marcos, capítulo 16. Lea desde el versículo 15 al 18. Jesucristo comisiona. Y por todo el mundo. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que estamos haciendo. Predicando el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué pasa? Será condenado. Y luego dice. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por eso usted ve y escucha en las oraciones que reprendemos los demonios, ¿o no? San demonio en el nombre de Cristo. ¿Sí o no? Porque está escrito. En mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en las manos serpientes. Está escrito en la Biblia. Tomarán en las manos serpientes. Amén. Si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Alguien le da una cosa mortífera. Si usted ora, no le va a hacer daño esa cosa mortífera. No lo va a matar. Eso hay testimonio. Siempre y cuando usted no sepa. Porque si usted agarra y come o toma algo sabiendo que tiene veneno, ahí sí se muere. Porque le está tentando a Dios. Cuando dice, si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Alguien te da una comida o alguna bebida y te pone cosa mortífera y usted sin saberlo, pero el cristiano ora por sus alimentos, ¿verdad? Cuando lleva algo a la boca, dice, Señor, bendícelo, santifícalo en el nombre del Señor Jesús. Y por la oración el alimento es santificado. Si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Amén. A su nombre. Hablarán nuevas lenguas. Sí. Aquí en la iglesia de la cosecha no hablamos tanto lenguas. Amén. Porque el diablo es imitador de Dios, por si acaso. Por ahí me llegó una noticia de un pastor homosexual que habla lenguas. Qué terrible. Pastor de nombre, ¿ah? Amén. Allá en Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos hay pastores homosexuales que pastoreen. Y ese pastor homosexual, y lo escuchara, habla lenguas angelicales, dicen. Aleluya. A su nombre. El diablo engaña. El diablo engaña, no solamente a los que no leen la Biblia, sino a los que leen la Biblia también. Amén. Ayer le escuché al que hacía primera parte, hablaba, dice, que el diablo engaña a los que no leen la Biblia. No. El diablo no solamente engaña a los que no leen la Biblia. El diablo también engaña a los que leen la Biblia. Sí o no. Aleluya. A su nombre. Porque el diablo es mentiroso. Hay que tener bastante cuidado, hay que resistirlo. Gloria al Señor. Y él estaba hablando, pastor, pastorea una iglesia metodista allá en Estados Unidos y es homosexual. Y anda a verlo en sus prédicas, habla lenguas. Aleluya. Esa lengua no proviene de Dios. Ese nombre, ese hombre que tiene título de pastor, no ha entrado por la puerta. Amén. Está engañando, porque no se ha arrepentido. Gloria al Señor. Cristo dice, arrepentíos o pereceréis. Hay que arrepentirse del pecado. Hay que arrepentirse del homosexualismo. Hay que arrepentirse de la idolatría. Hay que arrepentirse de la brujería, de la hechicería. Hay que arrepentirse de la malicia, de los malos pensamientos. Aleluya. Aleluya. A su nombre. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Cuando un enfermo se sana, cuando una persona se arrepiente. Cuando alguien se arrepiente, hay fiesta allá en el cielo. ¿Está escuchando o no? Amén. Y en la lengua, ¿qué dice? Está la vida y está la muerte. Amén. La lengua, Santiago, capítulo 3. Hablemos de la lengua un momento. La lengua es un pequeño miembro, pero difícil de domar. A veces hablamos palabras que no convienen. A veces hablamos cosas negativas con la lengua. Hay que ser positivos, hablar lo positivo, lo bueno. ¿Está entendiendo? Aleluya. A su nombre. Usted dice, no me voy a sanar porque tengo enfermo 15 años, porque el médico me ha desahuciado. ¿Con qué está hablando? Con su lengua. Pero está hablando cosas negativas. Diga algo positivo. Cristo me sana el día de hoy. Y ahí está hablando algo positivo. Y si usted lo dice con fe, eso va a acontecer. Santiago, capítulo 3, versículo 1. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Ha escuchado? Aquí Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque hay gente que se hace maestro por sí mismo. Hay algunos que se hacen, se autodenominan profetas, se autodenominan apóstoles. ¿Verdad? Y eso no hay que autodenominarse, sino es Dios. Es el Señor Jesucristo quien levanta maestros. Cristo levanta pastores. Cristo levanta evangelistas. ¿Verdad? Levanta, ¿qué más? ¿Qué más? Profetas. Son cinco ministerios. Efesios 4, 11. A ver, ¿quién lo lee? Efesios, capítulo 4, versículo 11. Hay personas que se autodenominan apóstoles, cuando apóstoles ya no hay en estos tiempos. Son doce los apóstoles, nada más. Eso está en la Biblia. Cualquiera que se autodenomine apóstoles en estos tiempos, el Señor le llama mentiroso. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Efesios 4, 11. ¿Quién lo tiene? A ver, léalo. A ver, colaborador, a ver, allá, camina. Vamos, colaborador, despierta. Aleluya a los colaboradores. A ver, vamos a ver. Para ahora. Efesios, capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios dice así. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Ha escuchado o no? ¿Quién constituye apóstoles, maestros? Maestros, profetas, evangelistas y pastores. El Señor Jesucristo. ¿Y Jesucristo es Dios o no? Él es quien los levanta. Amén. Por eso Santiago dice. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Ha escuchado o no? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada, es inflamada, ¿por qué dice? Por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Ha escuchado o no? La lengua, ¿no? Con ella bendecimos al Dios y Padre, bendito sea Jehová. Pero con la lengua también podemos maldecir a los hombres. Hay gente que tiene pensamiento de maldecir a Dios. Por allá por Nueva Cajamarca, la vez pasada estuve visitando. Gloria al Señor hace dos semanas. Y había una persona que había sido miembra de la iglesia. Y le venían pensamientos, maldice a Dios. Aleluya, eso sí es grave. Porque haces eso y se acabó. En la lengua está la vida y está la muerte. ¿Está escuchando o no? A su nombre. Tampoco maldiga a los hombres. Nosotros no estamos para maldecir a los hombres. Amén. No maldiga a nadie. Porque hay gente que cuando le hacen algo dice, maldito esta persona. Ese maldito. No, nunca hable así. El cristiano no habla así. De la abundancia del corazón habla la boca. No maldigas a nadie ni a tu peor enemigo. No le desees el mal a nadie. Porque lo que le deseas a tu prójimo, a ti te va a venir eso. Si le deseas a tu prójimo que se enferme, usted se va a enfermar primero. Usted le desea a su prójimo la muerte, usted primero se va a morir. Aleluya. A su nombre. ¿Quién vive? Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Dios, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Porque en la lengua está la vida y está la muerte. Nunca se olvide de eso. Que quede grabado en su mente y en su corazón. Para que cuando hablemos algo, pensemos y tengamos cuidado. Pongo un freno en mi lengua, dice David. Pongo un freno en mi boca, Señor. Pongo un freno en mi boca. Porque a veces somos deslenguados. A veces no controlamos lo que hablamos. ¿Sí o no? ¡Aleluya! ¿Quién vive? Todos. A su nombre. Todos. A veces hablamos a la ligera, ¿no? Y condenamos a la ligera. Y juzgamos a la ligera. Cuando está escrito, juzgar con justo juicio. ¿Verdad? Y a veces juzgamos a la ligera. Condenamos a la ligera. Hablamos a la ligera. Amén. Y eso no es correcto. Hay que tratar de dominar nuestra lengua. De tener dominio propio. Y si alguno hable, hable conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Terminamos acá. San Mateo capítulo 15. Aleluya. Hay mucho más que hablar sobre esto, pero el tiempo avanza. San Mateo capítulo 15. Ahora vamos. Gloria al Señor. Al versículo 11. San Mateo 15, 11. Dice. No lo que entre en la boca contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Sí entiende, verdad? Lo que entra por la boca se va al estómago y luego va a la letrina. Pero lo que sale de la boca, eso sí contamina al hombre. Ya vamos a ver por qué. Aleluya. Dice. Versículo 12. Entonces, acercándose a su discípulo, le dijeron. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Aleluya. Pero respondiendo él dijo. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo. Explícanos esta parábola. Jesús dijo. También vosotros sois aún sin entendimiento. Aleluya. A su nombre. Aleluya. Pedro se acerca, Maestro. Explícanos esta parábola. El Señor, antes de explicarle, le dice. También ustedes son sin entendimiento. Porque a veces nos falta entendimiento, ¿verdad? Nos falta entendimiento. Nos falta entendimiento para alabar. A veces cantamos todos apagados. ¿Verdad? Aleluya. No, el colaborador que hace primera parte tiene que poner avivamiento. Hacer cantar al pueblo. Todos cantando. Y ver si la gente está cantando. Hoy en la mañana, caminando por ahí, algunas personas con los brazos cruzados. Nada cantaba. Y el que estaba aquí, no hablaba nada. Entonces, el que hace primera parte tiene que ver. Amén. Ver que todos canten. No sabe la alabanza. Vamos, con las palmas. Cante para Dios. Gloria al Señor. Y cantar avivado. Pues no todo cansado y oprimido. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Dios. Dios nos ayude. Porque hay un diablo que muchas veces ata al cristiano. Amén. El enemigo ata. A ver, por favor. ¿Habrá colaboradoras por ahí para que? O le haga una oración. O de repente quiere algo para que no perturbe al resto. Aleluya. Si es que hay una colaboradora por ahí. Aleluya. ¿Aún ustedes son sin entendimiento? A veces nos falta entendimiento. Amén. Y para eso hay que pedirle a Dios, Señor, dame entendimiento. Señor, dame sabiduría. Amén. Por ejemplo, estamos en campaña de aniversario. Y el que hace la radio tiene que hablar, pues, este, no hacer un programa como todos los días. Sino un programa especial porque estamos de aniversario, ¿sí o no? Pero el que hace la radio lo hace así, como si fuera un programa normal. Como si fuera un programa como todos los días. No, que hace la radio entra con los milagros que están aconteciendo en el aniversario. Y de frente, oyente, estamos de aniversario. Usted que está en casa, le invitamos con toda su familia. Únase a esta fiesta espiritual. Quiere la vida eterna, venga. Hay lugar para todos en la casa de Dios. Pero el que hace la radio todo cansado, así. Hablando normal como todos los días. Pues, no, es una fecha especial. Estamos de aniversario, ¿sí o no? Aleluya. Aleluya, a su nombre. Aleluya, Jehová. Y ahí le doy ejemplo que a veces nos falta entendimiento, ¿verdad? Y ahí me incluyo también porque a veces nos falta entendimiento. Pero está escrito, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Amén. Eso debemos tenerlo en cuenta siempre. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Dios nos ayude por esas oraciones, por los predicadores, por los pastores, por los que suben al púlpito a hacer primera parte, a predicar, para que Dios nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, para poder trazar esta palabra. Para poder motivar a la gente, para poder motivar a la gente, para que cante, para que alabe, para que entre al gozo del Señor. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. A su nombre. Amén. Aún son ustedes sin entendimiento los que caminaban con Cristo y vivían cerca con Él, eran sin entendimiento. Eran torpes. Amén. Pero está escrito, por más torpe que sea, no se extraviará. Amén. Somos torpes. Gloria al Señor. A veces cometemos torpezas, pero hay esperanza. Dice el Señor, por más torpe que sea, no se extraviará, no se perderá. Aleluya. David decía, tan torpe era yo, que era como una bestia, dice. Aleluya. A su nombre. Aleluya. En la Biblia vas a encontrar tremendas torpezas de los apóstoles. Amén. Tremendas torpezas. En una oportunidad, una mujer lo toca al Señor Jesús. El Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos cometen la torpeza de contradecirlo. Señor, ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Te estás equivocando, Señor. Aleluya. A su nombre. Pedro lo negó al Señor Jesucristo. ¿Esa es torpeza o no? Torpeza. Y lo negó por cobardía. Aleluya. Dios tenga misericordia. Por cobardía. Hacía mucho frío. Este frío que hay acá en Calma es poquito. Imagínese ese frío que había allá. Tenían que poner, encender llamas para calentarse. Amén. Y ahí estaba calentándose Pedro. Y una de las criadas de ahí le dice, tú también eres judío. Tú eres discípulo de Jesús. Y él lo niega. ¿Se acuerda o no? De ahí nuevamente le dice, tú también eres uno de ellos. Y él niega y maldice. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Y lo vuelve a negar. Y en eso canta el gallo. Y se cumple. Y Pedro se acuerda lo que el Señor le había dicho hace algunas horas. Pedro, tú me vas a negar tres veces antes que cante el gallo. Pero Pedro, cuando el Señor le dice, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlo como a trigo. Pedro se embalentona y dice, Señor, yo no te voy a negar. Así me lleven preso. Así me cueste la vida, Señor. Yo no te voy a negar. Aleluya. Es buena la promesa, pero no sé qué. No pidió la ayuda del Señor, ¿verdad? Aleluya. No se apoyó en Dios. A su nombre. Se apoyó en su propia prudencia. Porque la promesa estaba buena. Señor, aunque me cueste la vida. Señor, aunque me lleven preso. Yo no te voy a negar. Pero se apoyó en él mismo. Debió decir, con tu ayuda, Señor. Porque ya el diablo había pedido permiso para zarandearlos como a trigo. ¿Está escuchando o no? ¿Cuántos escuchan? Diga, Gloria a Dios. Terminamos. San Mateo capítulo 15. Versículo, aleluya, 16. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. ¿Qué verdad, sí o no? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale y esto contamina al hombre. Eso daña al hombre. Por eso le prediqué. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y hacen daño esas palabras, ¿verdad? ¿Qué más? Porque del corazón salen... Salen, ¿qué sale del corazón? Los malos pensamientos. ¿Qué más? Los homicidios. ¿Qué más? Los adulterios. Las fornicaciones. Los hurtos. Los falsos testimonios. Las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos y lavar sin lavar no contamina al hombre. Amén. Acuérdese. De la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Ahora nos examinamos. ¿Qué sale por nuestra boca? ¿Salen palabras corrompidas? Amén. Entonces, ese corazón necesita cambio. Ese corazón de piedra, hay que cambiarlo con un corazón de carne. Amén. ¿Y cuándo acontece eso? Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Amén. A su nombre. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos. No permita que Satanás te invada con malos pensamientos. A veces el diablo quiere invadir la mente con malos pensamientos. Nunca piense mal del pastor, del colaborador, del diácono, del dirigente, del hermano, de la hermana, del católico, de nadie. No piense mal de nadie. No piense mal de nadie. Aleluya. A su nombre. Amén. Ni hable mal de nadie. Amén. Ni chismee con la boca. Porque está escrito. No andarás chismeando entre mi pueblo. Porque el chisme, gloria al Señor, dice que aparta a los mejores amigos. Se entra como un bocado suave, pero tiene consecuencias malas. Aleluya. A su nombre. Amén. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, ¿verdad? Los adulterios. Hay que tener cuidado con el adulterio. Gloria al Señor. Hay que tener bastante cuidado con la fornicación, con el adulterio. La mujer que practica adulterio prácticamente se mata ahí. Amén. Hay que tener bastante cuidado. El hombre también porque el hombre comete adulterio. Gloria al Señor. El adulterio es pecado y te mata el alma. Amén. Hay que tener bastante cuidado porque el diablo conoce las debilidades de cada persona. Amén. Hay que tener bastante cuidado. El adulterio, la fornicación. Hay que orar, hay que atarlo, hay que echarlo fuera. Amén. ¿Qué más? Los hurtos, los falsos testimonios. Y dice las blasfemias. La blasfemia le hablé que es un pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Y hay que orar, Señor. Guarda mi lengua. Pon un freno en mi lengua para no pecar con ella. Amén. Levante su... Póngase de pie. En la lengua está la vida y está la muerte. Con su lengua puede confesar a Cristo como su Salvador y tiene vida y vida en abundancia. Levante su mano. Día conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 aleluya. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Señor. Te adoro, Dios mío, en espíritu y en verdad. Ten misericordia. Perdona mis pecados, mis ofensas, mis iniquidades. Perdona mis maldades. Aleluya. Dale vida a mi alma. Pon un vigilante en mi boca, Señor. Confirma la salvación de mi alma. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aleluya. En la lengua está la vida y está la muerte. ¿Quiere confesar a Cristo como su Salvador? ¿Cuántos quieren confesar a Cristo como su Salvador? ¿Sí? Y ahí estamos utilizando la lengua para tener vida, ¿sí o no? Ollente de la radio, ¿quiere confesar a Cristo como su Salvador? ¿Creen en el Señor Jesucristo? Vamos ahora, levante su mano. Repite esta oración. Dígalo conmigo. Dios eterno. Creador del cielo y de la tierra, he oído tu palabra y te pido misericordia. Perdóname en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, te confieso como mi único Salvador y creo de todo corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesús, dale vida a mi alma y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Señor Jesús, ayúdame a perseverar hasta el fin. Señor Jesús, ayúdame a tener cuidado con mi lengua. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aplauso para Cristo Jesús.